¡Hola Scrapers! Bueno mirad, todo el despliegue que tengo hoy aquí. Como habéis visto en la información, me gustaría hacer un poco un vídeo de compras de Aliexpress. Esto no lo he comprado de una vez, esto lo he comprado en varias veces, incluso tengo una compra media que me tiene que ir llegando, pero bueno, quería enseñaros un poco las cosas que había encontrado. Buscando por internet, viendo youtubers, blogs, etc. Pues voy viendo cositas de Scrap que me gustan, o que a lo mejor no son de Scrap exactamente, pero que puedo usar para Scrap. Y la verdad es que muy bien de precio. Entonces una de las cosas que pasa con Aliexpress a veces es la calidad de los productos, si son buenos, si no son buenos. Yo os voy a enseñar lo que he comprado, os voy a decir lo que a mí me ha parecido y lo que me está resultando bien en este caso. Hay compras que hice, llevo comprando en Aliexpress más o menos desde el otoño pasado. Y bueno, sí que es verdad que hay cosas que llegan muy tarde, cosas que llegan más pronto, pero sinceramente a mí todo lo que he pedido me ha llegado. Incluso algunas cosas que pensaba que las había perdido me han llegado más tarde. Es decir, que todo lo que he pedido me ha llegado. Sí que es verdad que hay tiendas dentro de Aliexpress que generan más confianza que otras, o que si pides todo en la misma tienda, pues todo eso te llega junto. Pero bueno, yo he ido probando cositas, también he visto vídeos de otras youtubers que han recomendado cosas que habían comprado y les ha funcionado. Y yo he ido a comprar donde han comprado ellas, ya que está bien la recomendación y a ellas les ha funcionado para que perdure el tiempo buscando otras cosas. Y bueno, yo creo que os quería hacer este vídeo porque creo que es práctico, porque creo que es bueno saber que también puedes comprar cosas de scrap a precios más baratos. A veces hay una pequeña discusión en que si esto es lícito o no es lícito. Bueno, yo creo que es difícil de decir si es lícito o no es lícito. Pero bueno, esto yo creo que es cada una lo que decida. Bien, a lo que vamos. Yo os voy a enseñar lo que he comprado. En la cajita de información os voy a dejar los enlaces de todas las cosas que he comprado. Así que es verdad que hay cosas que como compré en otoño, puede ser que están agotadas, que no, no lo sé. Bueno, yo os voy a ir enseñando lo que he comprado. No sé si me he dejado alguna cosita porque creo que tengo algunas cosas que no os he traído. Pero bueno, yo os voy a ir enseñando. Mira, estas son las últimas cosas que me han llegado. Estos estuches, que bueno, no es que el color me encante, pero bueno, la verdad es que es muy mono. Pero me gustó sobre todo, bueno, aquí tengo varias cosas que me han llegado también hoy. Porque me parecía que para llevar a las crops, a las quedadas y todo, me parecía un buen recurso. Tengo pedidos otros estuches que son como una especie de neceseres que creo que también me van a ver muy bien. También para llevar las herramientas. Bueno, creo que es una buena opción. Siguiendo con los estuches, me compré este, que también es muy mono, tiene dos cremalleras. Bueno, un poco también compré uno para probar la calidad, ¿no? Y de un principio, bueno, es bonito, está bien. Incluso, bueno, para llevarlo como necesario en mi bolso. Me pareció, es que me encantan los estuches, hay que decirlo, ¿no? Pero es muy mono. Y estos que son los que más me gustan. Estos que, bueno, mirad, que son preciosísimos. Estos dos son para mis peques, que los compré para ellos. Y este, mirad, lo he etiquetado ya. Porque aquí dentro tengo la FUS. ¿Veis? La FUS con todas sus cositas, sus herramientas. Y me va fantástico. Y lo tengo allí puesto en mi scrap room. Y es que, es que es precioso. Es que es maravilloso. Me encanta. Este, que es una caja de leche. Hay un gran cartón de leche. Este, que también es de leche. Este lo tiene mi niña. Y este, que es como una caja de galletas de macarrones. Que veis, ya tiene lleno de cositas mi peque. Y que es buenísimo también. Además, o sea, es que son súper baratos. No sé si valen dos euros o una cosa así. Súper bien. Y siguiendo con los estuches, la última vez que pedí, me hice, hice, que este me ha llegado hoy mismo. Que es como una manta de estas, de brochas. Pero bueno, para poner colores. ¿Veis? A ver. Te lo llevas así. Y ahora. Me encanta. Me he pedido más, eh, de estas mantas. Cuando me lleguen. Pues es que claro, tendría que esperar a que me llegase todo. Igual más adelante hacemos otro vídeo. Estas mantas que son chulísimas. Bueno. Ya que han salido aquí los macarones, las cajitas estas de macarons. Que es que me parecen maravillosas. Para guardar. Porque valen muy baratas. Pero no solo para guardar, sino para hacer regalitos. Para enviar en nuestros snail mails. ¿Veis? Es una cajita. Evidentemente para guardar costas para nosotros. Pero para hacer regalitos. Es que son. Buenísimas. Y hay en muchos colores. ¿Veis? Este. Este. El turquesita. El marrón. Este no es tan mono. Pero bueno. También es bonito. El rosa flojito. Este. Es que me ha llegado hoy. Y este. Los he cogido así bastantes. Para eso. Para hacer regalitos. Sobre todo. Para hacer regalitos. A mis amiguitas. Me encantan. Bueno. Luego. También tengo aquí. Mira. Esto. Que me falta uno. Porque también. Me falta otro. Que se lo he regalado a mi. A mi niña. Eh. Estos. Que son buenísimos. Y son muy baratos. Y además. Cada uno. Escribe. Del color que pone aquí. Ves. Este es negro. Este. Este. No. Este es azul oscuro. Este es negro. Este. Es verde. Azul. Rosa. Azul. Un azul clarito. Lila. Y un verde. Y mirad. Tienen la punta. Así finita. Y la verdad. Es que escriben. Muy bien. A mi. Me. Me gustan mucho. Escriben muy bien. Y además. Es que son. Precios. Sí. Pues. Ya lo veis. Preciosos. Bueno. Después de aquí. Mira. Os he traído con las tacitas. Porque. Es que. Estos. Los he gastado un montón. Compré. Una. Una. Una bolsa. Llena de. De estos. Que los uso. Tanto así. Como para decorar. Como para poner aquí. Y hacerlos. Los. Decorados. Estos. No sé. Os enseñar un vídeo. Como lo hago. Poner aquí. Un. Bueno. Un. Alguna cosita. Eh. Decorado. Un pompón. Cualquier cosa. Un side cuts. O lo que sea. Los he puesto así. Porque venían una bolsita. Y venían un montón. Igual que estos. Que también los compré. Que son estos. Doraditos. Eh. Que también compré una bolsita. Y venían un montón. Compré estos. Y de otro tamaño. Y los he puesto aquí. Para que los veáis. Así es como los tengo. En las grabas. Otra cosa que compré. Son estas bolsas. Que estas bolsas. Las vi en un vídeo. De. De las chicas. De dos cafés. Y un plan. La recomendó una de ellas. Y la verdad. Es que me parecieron monísimas. Esta que es así como transparente. Esta que la verdad. Es que esta es la. Para mí la más bonita. No compré muchas. Porque a mí son. No compré muchas. Porque son muy baratas. Pero es que esta. Esta es así de plástico. Más como. Los que podemos encontrar. En los bazares. Pero es que esta. No sé si se puede apreciar. Es de plástico. Pero como. Una especie de plástico tela. Y es ideal para una a cuatro. O sea. Para guardar nuestras cosas. Y esta es que. Es que estas me voy a comprar más. Porque es que son. Son muy bonitas. Además de que es bonita. O sea. El tacto. La calidad. Muy bien. Y también me cogí esta pequeñita. Para probar varias medidas. Que esta es también como la. Como esta. Y son. Son. Están muy bien. Y el precio. Los imagináis. Es estupendo. Esto. Esto es. Un súper descubrimiento. Que hice. Que. No he encontrado. Las pegatinas. En ningún sitio. Y cuando las encontré. Yo se la flipé. Dije. No puede ser. No puede ser. Porque estaban agotadísimas. En todas partes. Las encontré. Y me las traje. Porque he ido. Consiguiendo la colección. Poco a poco. Porque estuve agotadísima. Esta colección. Y me encanta. Y las he ido consiguiendo. Poco a poco. Y flipé. Cuando las vi. Más cosas. Bueno. Todos estos washi. Veis. También los he comprado. La mayoría los compré. Para. En navidad. En paquetitos. Y la verdad. Os tengo que decir. Que pegan súper bien. Que van súper bien. Y que estoy muy contenta. Todos los compré. En la misma tienda. Os dejaré también. Os dejaré todos los enlaces. De todo lo que encuentre. Y van. Pero. Fantásticos. De verdad. Y son. Bueno. Son. Preciosos. Las piñas. Todos con foy. Bueno. Preciosos. Yo. De verdad. Estoy. Encantada. Con ellos. Me encantan. Compré este paquetito. De pompones. También. Para hacer. Cositas. También. De scrap. Además. Super bien. De precio. Más cositas. A ver. Oh. Los tassels. No me pude resistir. Mira. Cuantos. Tassels. Los colores. Y la calidad. Bien. Perfecto. O sea. Súper bien. Mira. Cuantos colores. Es que hablo para colgar de los trabajitos. Y esos que me encantan. Y tal cual. Venían así. Tal cual. Todavía los tengo. Porque me llegaron hace poquito. Y todavía no los he estrenado. Pero mirad. Cuantos. Muy bien. De precio. Ya lo he dicho muchas veces. Pero es que es verdad. Compré esquineras. También. Qué más compré. Bueno. Compré esquineras de varios tipos. Mirad. Aparto esto. Para que lo veáis bien. Compré. Este tipo de esquineras. En oro. Y estas en plata. Y luego compré estas. Y luego compré estas. Que son más chiquitinas. A ver si me deja. Mirad. Estas que también son. Están súper bien. Depende que hagamos. ¿Eh? Luego compré esto. Que son los. Los pivotes de los tassels. De arriba. No sé cómo se llama. Esto. Para hacer yo mis propios tassels. Compré en bronce. Y en plata. Mirad. Estos en bronce. Y estos en plata. Para hacer yo mis propios tassels. Qué más. Bueno. Estas cositas que son como de. Fijaros cuántas vienen. Es que esto. Es que claro. Que no hay color. Ni precio. Qué más compré. Vale. Compré este washi tape. Este washi tape. También se lo vi. A la chica de. Dos cafés y un plan. Que son tickets. ¿Eh? A ver si encuentro. No sé si lo podéis apreciar bien. Son tickets. Y vienen en las cajitas. Que son buenísimos. Y aquí compré. Que estos también se los vi a ella. Este. Este washi. Que es del tiempo. A ver si los puedo abrir. Que soy un poco desastre. Para estas cosas. ¿Eh? Para el bullet journal. O bueno. Para lo que queráis. Y son del tiempo. Que también son buenísimos. ¿Ves? Que también son buenísimos. Claudie. Sunny. Wendy. Orcast. Claudie with Wayne. Y esto que son los días de la semana. The day of the weeks. Que también son muy chulos. Para ponerlos también en el bullet journal. En nuestra agenda. Donde queramos. Los que miras. In English. Of course. Porque claro. Encuentra. Algo de esto. En castellano. En Aliexpress. Compré estos diecasts también. Que me encantan. Mira. Y van bien. Para hacer montañas. Para los acabados de nuestros trabajos. Para la big shot son. Mirad. Este. Este. Y este. Y estos botecitos. Con estos tags. Que me parecieron maravillosos. Mirad. Mirad. No me digáis. Que no es. Una monada. Y los. Las tags. O sea. Y van todos juntitos así. Bonísimo. Y aquí por último. Os voy a enseñar estas pinzas. Porque. Yo aparte de scrap. Hago también. Patchwork. Hago citas. Y. Estas pinzas. Que van súper bien. En lugar de los alfileres. Para sujetar. Las. Los trabajos. De scrap. De patchwork. Perdón. Me encantan. Son buenísimas. Y luego tengo esto. Mirad. También pedí esto. Que son. Como unas. Unas etiquetitas. Mirad. Esperad. Que quito esto. Mirad. 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 Qué cosas. Más. Qué bonitas. Ahora para primavera. Es que. O sea. O sea. Mirad. La lavanda. Mirad. Las flores. O sea. Es bonitísimo. Es que. Es. Lo siguiente. De bonito. Aquí tenéis. Las diferentes variedades. Que vienen. Es que. O sea. No me digáis. Que no son preciosas. Para decorar nuestros trabajos. Ahora. En primavera. Y. Todavía. No tienen que llegar más. Estas. Mirad. 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 Qué cosas más bonitas. Preciosas. Y. Bueno. Todo esto. Todo esto. Es lo que. Me he pedido en Aliexpress. Durante un tiempito. Ya os digo. Soy. Bastante fan. Porque. Bueno. Qué queréis que os diga. La verdad es que. Eh. A las que. Somos. Unas locas. Del scrap. Y nos gastamos el dinero. De forma. Sin medida. Por decirlo de alguna forma. En. En nuestras cositas de scrap. En nuestro hobby. O en nuestro vicio. O como queráis llamarlo. Pues bueno. Necesitamos una ayudita. Y la verdad es que Aliexpress. Ha sido un. Un gran descubrimiento. Sinceramente. Y bueno. Con todas estas cosas. Eh. Os dejo. Seguramente. Os. Os dejo. Voy a enseñaros un. Un pequeño clip. De. De. De lo que. Un pequeño clip. De unas completas también. De. De Miriam. De la otra scrap obsession. Y bueno. Nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Y. Nos vemos en el próximo. Besazos. Y no nos vemos en el próximo. Chau. Sinceramente. Giem podem ver el próximo.